Las flores que tú me diste se están muriendo de frío Cúbrelas entre tu pecho que estaban dentro del mío Que estaban dentro del mío Las flores que tú me diste se están muriendo de hielo Cúbrelas entre tu pecho que para mí es un consuelo Que para mí es un consuelo Ayer tarde fui a tu casa porque así me convenía No quiero que me abandones porque quiero que seas mía Porque quiero que seas mía Recuerdo que me dijiste Que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste Olvidaste a quien querías Olvidaste a quien querías Las flores que tú me diste se están muriendo de frío Cúbrelas entre tu pecho que estaban dentro del mío Que estaban dentro del mío Las flores que tú me diste se están muriendo de hielo Cúbrelas entre tu pecho que para mí es un consuelo Que para mí es un consuelo ¡Suscríbete al canal! Gracias.